Indudablemente la disciplina de BMX en Barranca Bermeja es el resultado de grandes hazañas para el deporte local. Y estos son los casos de las escuelas Stars y Barranca Bermeja, quienes contaron con una gran participación en la quinta y sexta válida de la Copa Nacional GW Chimano en la capital de la República. Prácticamente como 12 días, una válida en Bogotá, traiendo campeón y campeón del ranking a un muchacho en 13-14 principiantes. Y muy buenos resultados para el club. Nos dio motivación para estar, los otros que no estuvieron en podio, mucha motivación para el siguiente nacional que es en Valle de Upar dentro de un mes prácticamente, estar en podio. Estamos entrenando fuerte para eso. La verdad nos fue demasiado bien, los chicos que yo pude llevar todos los dos días pudieron lograr entrar a finales y otros pudieron conseguir podios. La verdad fueron de los ocho que llevé, cinco consiguieron los podios, que la verdad es bastante ratificante. Tras la destacada participación de los jóvenes deportistas en la Copa Nacional GW Chimano 2023 en la capital de la República, logrando varias medallas para las instituciones, hablaron para Enlace Noticias. Competí en el nacional de Bogotá en damas 16 años, quedé de tercer lugar. Y participé en el nacional en Bogotá y quedé segundo. Allá me sentí bien, un poquito raro por la respiración porque estaba haciendo mucho frío, pero bien. Se sentía bastante nervioso, más que todo porque tenía que mantener el logro de campeón, ya que había quedado campeón en la categoría anterior. Me sentí bien el primer día, más o menos, pero el segundo día leí con toda y quedé primero. Así que la pista de Bogotá es muy chévere, muy rítmica. Y la invitación es para los barranqueños, para que apoyen esta disciplina deportiva, que gracias a su asistencia y persistencia por parte de estos jóvenes deportistas, han llevado el nombre Barranca Bermeja en lo alto con este deporte. Y que en el futuro mediante, estamos seguros que darán de qué hablar en sus carreras deportivas a nivel profesional.